Hola, soy Fernando y me gustaría que en México del futuro hubiera menos violencia, menos homofobia, menos sexismo, menos racismo y que pues, que todos sepan que hablando se resuelven las cosas, que todo se resuelva bien, que no haya, pues ahora sí que más violencia que la que tenemos ahora.